Y hay otras instituciones también que desde ya se están preparando para el plan verano y es la Empresa Portuaria Nacional, la cual tiene una serie de eventos turísticos. Para la Semana Mayor, la Empresa Portuaria Nacional prepara una serie de eventos para los turistas nacionales y extranjeros. Nuestros puertos, tanto los que están ubicados en el lago Cozibolca como en el lago Zolotlán, así como puertos San Juan del Sur, estamos realizando una serie de actividades en coordinación con varias instituciones, por ejemplo el Intur, con la idea y el objetivo de dar una recreación a nuestros turistas, tanto nacionales como extranjeros. Durante la Semana, tal y como lo anunciara la compañera Rosario, la entrada al puerto Salvador Allende será gratuita. Coordinado con Intur, se va a realizar el primer concurso nacional de cuaresma aquí en el puerto. También por quinta vez consecutiva vamos a elaborar la almíbar más grande de Nicaragua. Eso va a ser el día viernes santo que se va a entregar, pero se elabora un día antes, en este caso el jueves santo. Y lo importante es que son todos los trabajadores quienes la elaboran. Este año esperamos que sean 8 mil personas quienes les demos las porciones. Esa es nuestra meta y pues es un récord y hasta ahora nadie lo ha superado y somos los únicos que lo realizamos. Según cifras de la empresa portuaria, mensualmente se registra el ingreso de 60 mil personas al puerto Salvador Allende. Wilhel Rodríguez, Noticiero 6.